Esta mañana desperté queriendo cambiar lo que está mal Esta mañana medité lo que voy a heredar a los hijos de mis hijos Y por la noche yo te amé, me uní a tu plan, hay que hacer algo Muchos se van a reír, soñadores nos dirán, debemos ser fuertes Porque el planeta sufre, los animales claman Un nuevo mundo, para ti, para mí Un nuevo mundo, para aquellos que vendrán Un nuevo mundo, para toda criatura Lo podemos lograr, si lo hacemos de la mano, mi amor Esta mañana vi morir, a muchos niños por doquier La guerra es algo muy malo Y por la noche vi sufrir, a seres inocentes A manos de los humanos El cambio debe comenzar, de forma individual En nuestra mente y corazones No nos debemos rendir, al cambio que va a ocurrir Si nos unimos podremos Porque el planeta sufre Los animales claman Por un nuevo mundo, para ti, para mí Un nuevo mundo, para aquellos que vendrán Un nuevo mundo, para toda criatura Lo podemos lograr, si lo hacemos de la mano Un nuevo mundo, mi amor Un nuevo mundo, mi amor Un nuevo mundo, para aquellos que vendrán un nuevo mundo, para quienes vendrán